Buen día hermanos Manmin, mi nombre es Alejandra Manosalva de la célula Manmin Sogamoso y quiero dar unos testimonios para la gloria de Dios. Durante la cuarentena aquí en Colombia Dios nos dio la alegría a la familia de recibir milagros. El primero fue con mi mamá o mi abuela Carmen quien estuvo con dolor de estómago durante varios días y estábamos en la familia con la duda de si llevarla o no a un hospital sabiendo que el examen que le harían sería una colondoscopia y luego de orar en familia la decisión fue que no iríamos al hospital y esperaríamos en Dios su respuesta a una sanidad. Luego llamamos al pastor David quien muy amablemente oró por mi abuelita Carmen y luego de su oración el dolor fue desapareciendo poco a poco así como también fue conciliando el sueño. Pudo dormir. El otro testimonio para la gloria de Dios fue sobre la vida de mi sobrinito David de ocho meses quien presentó fiebre y el tercer día mi hermana estaba ya muy preocupada por lo que la fiebre continuaba. Así que llamamos al pastor David quien oró por el bebé cuando él dormía y cuando terminó de orar el bebé se despertó y su semblante era otro. Él estaba bien, sonrió, la fiebre se fue y desapareció gracias a Dios. El tercer milagro fue que mi hermana menor y sobrinos tenían de mascota seis pescaditos y luego de lavar la pecera como lo hace normalmente cada mes al colocarlos de nuevo en la pecera estos se enfermaron y empezaron a morir. Cuando mi hermana me contó estaba muy triste, solo quedaba vivo uno, estaba agonizando pero llamamos al pastor David quien oró por la pececita y para la gloria de Dios mejoró y está muy bien. Mi sobrina Valentina de diez años está muy agradecida y sorprendida con este favor de Dios. Para terminar quiero dar gracias a Dios porque en medio de la situación difícil que atravesamos con mi esposo Carlos Niño por una enfermedad incurable para el ser humano nos hemos aferrado a encontrar la respuesta en Dios y por medio de la oración de Daniel y cada culto él ha recibido fortaleza y protección de Dios para sobrellevar la condición física siendo guardado en el espacio espiritual de nuestro pastor principal de complicaciones y síntomas que han disminuido y han sido controlados sin necesidad de consumir medicamentos esperando la sanidad completa por el poder de la recreación de nuestro pastor principal. Por ejemplo nos ha sorprendido que durante todo el año a mí y a otras personas alrededor de él hemos tenido gripa en diferentes ocasiones incluso con síntomas de COVID como la pérdida del olfato y del gusto donde el pastor David también ha orado y mi esposo no ha presentado ningún síntoma de gripa situación que sería muy grave para él. Por lo anterior y mucho más estamos muy agradecidos con nuestro padre Dios por escucharnos con nuestro pastor principal Jerogli por la por guiarnos y con nuestro pastor David y su familia por acompañarnos todo el tiempo. Bendiciones hermanos. Gracias. Gracias. Gracias.